¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal de reparación de redes antiguos. El día de hoy vamos a ver una radio que si bien no tiene una relación histórica o un valor relacionado con su época, es una radio bastante interesante, muy pequeña y tiene un look como de robot de Disney. Tiene sus botones bastante grandes en comparación con el tamaño en sí de la unidad, es muy pequeña. Aquí nada, en este punto decía Motorola. Es de esta marca que también tenía bastantes ejemplares en esa época. Esta es de 1950, en la década. Y bueno, pues vamos a ver qué tal está esta radio. Dentro de las cosas que me gustaría hacer con ella, tal vez, es una vez reparándola, cambiarle el color. Dentro de lo que yo vi de la unidad, es que parece que está en buen estado. Debería estar en buen estado. Viene desde Estados Unidos esta unidad. La traje directamente. Y bueno, pues hoy utilicé un servicio diferente. Vamos a ver qué tal nos está llegando. Es decir, esta unidad no se enviaba a México, pero encontré la forma de hacer que me la enviaran. Y ahora, estas cajas que están ocupando, pues no se ve muy claro cómo se abren. Ok. Vamos a tener que romper un poco más de lo que yo esperaba. Es decir, esta vez va a ser un poco difícil evaluar el empaquetamiento, porque el vendedor sí la envió empaquetada, pero después cambió de servicio hacia esto de esta feta, que es un servicio de acá de México, que tiene también operación en Estados Unidos. Pero este no es el empaque original. Sí, entonces, vamos a ver. Un cartón, bueno, hay que ser algo ecológicos. Y al menos viene con plástico de burbuja. Ok, como podemos ver ahí, pues no es un gran empaque. Pero al menos parece que llegó bien. Bien, ahora, estoy escuchando o sintiendo cosas sueltas en la parte de atrás. Eso no es bueno. Ah, mire, un pedazo roto tampoco es bueno. Esto significa que la radio fue dañada. En el camino, esto no es bueno. Bueno, pues tenía herramientas para abrir aquí, pero pues por lo visto no va a haber necesidad. Está roto un pedazo aquí y son del tipo que estaban soldadas. Entonces vamos a verlo así. Ok, tampoco es que esté en un gran estado. Aquí lo podemos atestiguar. Internamente tiene mucho polvo, algo de, algo de, parece que es como grasa. Sí, se ve como engrasado. Esto puede ser normal porque estos rabios eran tan pequeños que los tenían en cocinas. Aquí está claramente de dónde es el problema. Está, tiene una rotura a todo lo largo. Y acá, sí, bueno, pues tengo que revisar las fotografías originales para ver si así venía. Finalmente sí trae el pedazo, por lo cual se puede, se puede arreglar. Eso, eso no es, no es tan grave. Lo importante es que traiga este pedazo. Ya después veríamos qué es lo que, lo que podemos hacer. A ver, esto va a ver que hay que abrirlo un poco y cerrarlo para meterlo en su, en su posición. Está generando estrés sobre esta pieza. Recuerden que la baquelita no es muy resistente. Pero bueno, tampoco es grave. Tampoco es grave. Entonces, no sé, ojalá no haya sido por el transporte. A ver, va a ver que hacer limpieza. Por lo visto, viene completo. Este, este bulbo debe de ser de, de aquí. Y bueno, como, como se ven, tienen todas las patas chuecas. Entonces, bueno, pues no, no hay tanto problema. No es, no se ven daños graves. Entonces, todo en la parte externa, en la baquelita, tiene aquí su antena. Aquí la conexión es lateral. Aquí estamos viendo que, que por aquí, está el, el cable va por esta parte. Y va aquí, entra aquí a esta esquina. Y ya baja. Entonces, es un poco inusual. Ahora, no veo ningún tornillo. Y esto llevaba, ja, bueno, también no se esforzaban mucho en eso. Llevaba dos tornillos, un tornillo, un tornillo de hecho llevaba, ¿no? O sea, es decir, una, una de las, de los agarras los hace este, esta conexión lateral. Aquí. Y el segundo va ahí. Y estos pedazos que, estas, estas, estas portugueses van metidas en, en esto que bien, pues está ahorita, eh, roto. Y bueno, bueno, yo creo que debe de haber generado un buen agarre. Pero falta este tornillo, ¿no? Entonces, no es, eh, no es tan grave. La radio en sí se ve, se ve bien, limpia. Y bueno, pues, sí, tiene, tiene mucho polvo relacionado yo creo que con, con grasa, ¿no? Y tiene una, una forma, yo pensé que iba a ser totalmente rectangular, pero no, tiene un pequeño ángulo abierto, o sea, es decir, esto se va abriendo hacia atrás, ¿sí? Y bueno, los, los botones están, este está muy metido, ¿ok? Sí, sí, sí salió bien. Veamos, esto, sí se mueve. Se mueve bien. Listo. Es un poco duro, debe ser por el polvo y, y todo esto que tiene acumulado. Ok, si hace clic, se mueve bien. Bien, el potenciómetro del volumen. Listo. Parece ser que sí, eh, sí funciona en esta, en esta parte mecánica, vamos a decirlo así. Bueno, nos sacamos esto. Vamos a revisar aquí el, lo que muevo normalmente es, es la perilla para ver si se mueve. En este caso no veo que tenga, eh, no veo que tenga el, los, eh, los cables que generalmente traen. Este es directamente al, al capacitor de sintonización. Y ahí lo vemos. Eso es lo que normalmente veo, que se mueva, que sube y que baje libremente. Aquí se ve que, se ve que sí lo está haciendo correctamente. Ahí, ahí vamos a, ahí está, mira, ahí se ve. Suba y baje, ahí está. Eso es lo que, lo que normalmente reviso. Cuando tienen el cable que mueve, que mueve una, la polea y demás, bueno, pues esas son de las partes que reviso. Pero, eh, en sí, en sí, eh, este es, es una radio muy sencilla. Muy sencilla de, de aquellos años ya miniaturizada. Ya para hacer de bulbos esto era pequeño. Los hay todavía un poco más pequeños, pero, bueno, pues, eh, a mí me gustó que tiene esta, este, esta de frente como de, como de pequeño robot, de antiguo, ¿no? Entonces, pues, es, es, es curioso. Vamos a ver qué tal puede quedar con, a lo mejor, la, el chasis, no, la caja, la caja pintada de algún color interesante como un rojo, a lo mejor un azul y, eh, con su nombre bien limpio y está algo, algo opaco, porque seguramente es una lámina esta de metal y ya está algo, algo oxidada, pero, eh, se puede pulir y, y bueno, pues, recupera un poco de brillo. Las pedían nada más limpiarlas, ¿no? Y hacer que en sí que funcione. De hecho, voy a hacer una, debería ser una restauración, eh, sencilla, ¿sí? En, en un principio, si es que la radio funciona, sería algo, 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 algo bueno tenerlo andando. Muy bien, bueno, pues, eh, este ha sido todo de, eh, nuestro modelo de radio Motorola, ¿sí? Es el 55A1, ¿recuerden? 55A1, en tono baquelita, sin, de este salieron también de, me parecen varios colores, eh, y con varios chasis, aquí estamos viendo también el que tiene el, eh, chasis HS422. Muy bien, bueno, pues, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en los siguientes capítulos. Hasta luego. Hasta luego.